¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Quédate conmigo que aquí te lo cuento. El 8 de marzo de cada año, las mujeres alrededor del mundo se unen para celebrar y conmemorar esta fecha tan importante. A finales del siglo XIX, en un mundo ya muy industrializado, surgió la idea de celebrar el Día Internacional de la Mujer por primera vez. En esta época de expansión, del aumento de la población en el mundo y del origen o nacimiento de nuevas ideologías radicales, había un gran problema, ya que muchas mujeres estaban siendo explotadas a nivel laboral y no contaban con una ley que las protegiera o favoreciera. Fue el 8 de marzo del año 1857, en la ciudad de Nueva York, cuando muchas mujeres obreras que elaboraban en la industria textil, conocidas como Garment Workers, es decir, las trabajadoras de la confección, organizaron una gran huelga. Todas las mujeres peleaban contra los salarios tan bajos y las terribles condiciones laborales que tenían que enfrentar día a día. La primera reacción de las autoridades policíacas fue detener a las manifestantes. Luego, después de dos años, estas mujeres conforman un primer sindicato cuyo objetivo principal era protegerse y obtener algunos derechos laborales elementales. Por muchas calles de Nueva York, 15.000 mujeres salieron a manifestarse el 8 de marzo de 1908 con el propósito de exigir un recorte de horas del día laboral, por mejores salarios, el fin del trabajo o explotación laboral infantil y el derecho al voto. El lema que estas mujeres crearon fue Pan y Rosas. El pan representaba la seguridad económica que ellas buscaban y las rosas significaban la lucha por una mejor calidad de vida. Y fue en este mismo año, en 1908, cuando el Partido Socialista de América adjudicó el último domingo del mes de febrero como el Día Internacional de la Mujer. En el año 1919, en Dinamarca, especialmente en la ciudad de Copenhague, se realizó una conferencia internacional entre diferentes organizaciones socialistas de todo el mundo. Esta conferencia propuso la celebración del Día de la Mujer, a nivel global o internacional. Esta idea fue propuesta por Clara Zetkin, una mujer socialista de origen alemán, quien planteó la celebración de un Día Internacional para recordar o conmemorar la famosa huelga de las Garment Workers, las trabajadoras de la confección, que se dio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el año 1857. En esta conferencia, la cual contaba con más de 100 mujeres provenientes de 17 países de todo el mundo, se aprobó unánimemente la celebración del Día de la Mujer. Luego, este día se cambió para recordar o conmemorar el Movimiento por los Derechos de las Mujeres, el cual incluía el derecho al voto. Fue el 19 de marzo de 1911, cuando se celebró por primera vez en varios países como Suiza, Dinamarca, Alemania, Austria, con mítines en los que participaron más de un millón de personas. Ya en el año 1975, que coincidió con el Año Internacional de la Mujer, cuando el mundo entero celebró el Día Internacional de la Mujer, por vez primera, el 8 de marzo de este mismo año. Las mujeres de todos los países del mundo, separadas regularmente por fronteras nacionales, por grupos étnicos, por idiomas o lenguas, por diferencias económicas, culturales y políticas, se unían para festejar y conmemorar esta fecha tan importante. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, aún es necesario 170 años más para cerrar totalmente las brechas o diferencias de género a nivel mundial. Es por esta razón que es necesario seguir trabajando tanto hombres como mujeres para aumentar los niveles de equidad, para lograr una igualdad de género total, para lograr un mejor y mayor crecimiento económico y bienestar social. En este y en todos los días del año, muchas felicitaciones a todas las mujeres del mundo. March 8, International Women's Day March 8, International Women's Day March 9, 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 International Women's Day